Están divertidos, el equipo número uno está formado por Julián Barreiro y Lautaro Ramírez. ¿Cómo van al chico? Hola, ¿cómo van? Sí, perdón, en camiseta vinieron. Sí, sí, sí. ¿Qué es Aníbal de Calabró? Es un pelo, estás en contra. ¿Qué es? ¡Aníbal! Falta que me hagan así, ¿cómo han visto? Chicos, vayan a cambiarse, por favor, en serio, Aníbal. Había poco de presupuesto. Es tan divino. No, pero en camiseta parece mi abuelo. Pero nos pusimos de acuerdo. Está canchera, mirá. Está canchera. Es un pelo que se encontra. Están por ahí, Aníbal. Usted no sabe quién es Aníbal. No, no, no. Cuando nos calabrase un personaje. ¿A qué le voy a explicar? Porque me ponen en sepia después. Sí, en serio, están muy desprolijos, chicos. En serio, les digo. No, es tan hermoso. Ah, es onda esto. Ahí va. Eso es onda y esto es una... Ah, esto ya es vintage. O sea que mañana, Jiménez, mañana Jiménez, culosa vengo. Dale, dale, dale. Vamos, vamos, los patones por acá. Por favor, Jiménez. Por favor, claro. Mirá, mirá mi vieja llega. A ver, esto se cae de cul... ¡No, no había visto! Pero qué... El informe, por favor, mirá esto. Pero qué... No, viniste de un payaso, en serio. ¿Qué es esto? Estás digno para ir a otro. Mirá, y le queda corto de acá. No, te queda hermoso. ¿Esto es moda, en serio? Sí. No, mucha onda, mucha onda. ¿Vos también tenés los pantalones medio...? No, no, son licitaciones. No, este está normal. Él es más normalito. Pero también. Che, qué estilo alto lo usaba el Corpiño también. Es mucho. No, igual está bien. Así se usa, mamá. Sí. Si mañana, el domingo, voy a comer los raviolis a tu casa para festejar Pascua, voy así, no me digas nada, ¿eh? Por favor. ¿Te la presto? No, no me va a quedar tan mal. Me va a quedar tan mal, amiguita. No, no te la quedo. No, ¿por qué eso le queda bien? Para mí, para quién lo tenés que venir así. Te juro que me lo es casería. Se me queda un poco grande. Te juro que me lo es casería. Sí, sí. ¿Qué te da? ¡Ah!